Juan Eudes entiende que su tarea, que la razón de ser de su vida es anunciar a Jesús, es compartir con los demás el regalo de Jesús, la buena noticia de Jesús, compartir con nosotros que Jesús es el dueño de todo. Juan Eudes cree que los predicadores somos la boca de Jesús, la boca de Dios para su pueblo, porque tenemos la tarea de hablar de parte de Dios. Juan Eudes es uno que entiende que su vida tiene sentido si es sirviendo y si es ayudando a los demás, si es compartiendo con los demás la vida y lo hace a través de su ejercicio de predicación y a través de su ejercicio evangelizador. Ser eudista, vivir en una experiencia eudista, trabajar con los eudistas, implica que nosotros entendamos que el sentido de nuestra vida no puede estar aislado de los demás, no puede ser indiferente a los demás, implica compartir con nuestras palabras y con nuestras acciones la maravilla del amor de Dios que realiza y da plenitud. Música Gracias.